Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte y me dice, tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y esta tiene que huir al desierto donde es protegida por tres años y medio y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel Y cuando dice la escritura que viendo que no podía destruir a la mujer se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella ¿Quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos ¿Cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace dos mil años? Donde había miles de judíos con sus mantos de oración con sus filacterías, orando durante días y me metí en medio de aquella multitud de hombres que estaban allí orando frente al muro y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur pues me atreví a sacar el teléfono y comenzar a grabar un poco ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba miren, este es el día, los días previos al Yom Kippur aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí y me dice, ¿tú eres cristiano? y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte, más tranquilo? digo, vamos, nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto donde es protegida por tres años y medio? y le digo, sí, sí, perfectamente, he leído ese capítulo es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis y me dice, ¿y quién es esa mujer? y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel y me dice, muy bien y cuando dice la escritura que viendo que no podía destruir a la mujer se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo ¿quiénes son? y antes de que yo contestara me dice, esos son ustedes los cristianos y entonces fue cuando me atreví a preguntarle o a decirle más bien ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo Apocalipsis en este lugar cuando sabes que cualquiera de estos si te oye te podría matar? y me dijo ¿y es que acaso no mataron al maestro hace dos mil años? aquello comenzó a ponerse interesante y le digo pero ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? y aquí viene lo fuerte y me dice tú eres un hombre que estás alcanzando multitudes Dios cuando me dijo eso ya me puse firme tragué digo y la iglesia no está preparada para lo que viene diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar que se preparen que así como nos van a perseguir a nosotros y lo sabemos también les van a perseguir a ustedes y no se han dado cuenta y le dije lo que tú me estás diciendo a mí si se enteran estos que están aquí son los típicos ultraortodoxos judíos pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí y me dijo ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? digo hay más como tú aquí dice más de lo que tú te imaginas pero no se atreven a abrir la boca porque ellos han optado por prepararse para la guerra y todos estos que ves aquí todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba a la esplanada de las mezquitas y hacer una carnicería pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar sino otra manera y seguimos hablando y me dice ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? y le dije sí, lo he leído muchas veces dice ¿y qué hizo Noé? porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé ¿qué hizo Noé antes de que viniera al diluvio? y le dije bueno, se preparó construyó un arca preparó la palabra y me dice ¿y qué más? ¿y qué más? digo dímelo tú dice ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿del maná? digo no, el maná no existía ¿de qué comió entonces? digo bueno habrá almacenado mucha comida para esos días bien ¿y de qué bebía? porque donde lloviera fuera no dentro del arca habrá tenido que almacenar muchos muchos litros de agua ¿sí o no? digo sí y los animales también tenían que comer y tenían que beber ¿sí o no? pues dile eso a tu gente que se preparen nosotros me dice él tenemos en el desierto de Judea en diferentes zonas lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también y los próximos que vamos a ser atacados después de Ucrania será el pueblo de Israel porque le estamos vendiendo o queremos venderle gas a Europa para que no dependan de Rusia y Rusia nos ha amenazado diciendo si ustedes me traicionan vendiéndoles a Europa a los alemanes a los franceses a los ingleses a los italianos etcétera el gas que yo no les quiero dar los próximos en la lista van a ser ustedes es decir me hablaba con una con una claridad al final de todo después de una larga conversación y de otras muchas cosas que me comentó me dijo vamos a orar juntos entonces puso su mano sobre mí su brazo oró por mí me bendijo con la bendición sacerdotal esa del Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti ¿verdad? y me dice al final y ahora quiero que tú ores por mí ok puse la mano sobre él estuvimos orando nos dimos un abrazo y le dije ¿puedes esperarme aquí un minuto que voy fuera a buscar a mi mujer a Elena para que le cuentes todo esto a ella? y me dice tú sabes que yo no hablo con mujeres nosotros no hablamos con mujeres solamente con hombres digo pues entonces déjame que vaya a buscar un amigo y me refería a Armando y cuando salí afuera a buscar a Armando digo Armando tienes que venir a conocer a este me ha dicho cosas increíbles y cuando entramos imagínense este pasillo él estaba en la puerta esa de cristal que tenemos ahí yo salí hasta aquí más o menos donde estaba Armando cuando volví por el mismo pasillo de entrada no hay otra salida hay solamente una de entrada y solamente una de salida los que han estado allí lo saben cuando llegué ya no estaba